Música Celebramos este domingo décimo segundo del tiempo ordinario hemos vivido la cuaresma, después la pascua hemos celebrado la subida de Jesús a los cielos el envío del Espíritu Santo, el jueves pasado celebrábamos el cuerpo y la sangre de Cristo y ahora volvemos a retomar los domingos de tiempo ordinario donde Jesús nos va mostrando los momentos más importantes de su vida de su ministerio y en este domingo el Señor nos revela dos cosas importantes primero nos revela algo importante para Él y algo importante para nosotros cuando le preguntan a Pedro o a los discípulos ¿Quién es Él? Pedro dice el Mesías de Dios eso es una cosa muy importante para Jesús que Él es el Mesías el Mesías significa el único Salvador el único Dios que nos salva porque pueden haber muchos dioses había una religión en ese tiempo o existía la religión del politeísmo muchos dioses una persona podía tener muchos dioses adoraba como Dios al Sol a la Luna y después los vicios al Dios Baco al Dios Magmona que es el dinero la vanidad muchos dioses el Dios de la belleza el Dios del placer muchos dioses entonces una persona era permitido que podía tener muchos dioses adorar a muchos dioses seguir a muchos dioses servir a muchos dioses pero el problema es que esos dioses te dieran la felicidad te dieran la salvación y esta revelación que se nos da hoy que Jesús es el Mesías es decir el Dios que nos salva el Dios verdadero nuestro Salvador y que los discípulos puedan no solamente reconocer como teóricamente creer por la inteligencia sino que puedan hacer una confesión de fe que en su vida ellos hayan experimentado que ninguno de los otros dioses les ha dado la vida sino que solamente Jesús es el Mesías esa experiencia porque esa experiencia es la que nos transmite hoy Pedro y los discípulos que es la iglesia que ha tenido esa experiencia en la vida no como una teoría sino como algo que ellos han experimentado que el que los ha sacado de la muerte de la tristeza del pecado y les ha dado la vida verdadera es Jesús eso es muy importante para Jesús que sea reconocido como el Mesías y para la iglesia para los discípulos para nosotros pues también nosotros en estos tiempos seguimos en esa misma situación de que hay muchos dioses también hoy siempre el Dios del dinero de la vanidad del materialismo el Dios del poder el Dios de la política muchas personas piensan que la salvación le viene del dinero del tener y entonces sirven solamente a ese Dios no es que no vamos a trabajar para tener cosas eso es legítimo y es bueno pero otra cosa es pensar de que eso me va a dar la felicidad lo material el trabajo tener cosas es un engaño porque al final eso no te va a dar la felicidad es un Dios falso porque no es un Dios que te va a dar la vida y así también en las ideologías en la política hay personas que dicen ese es el Mesías ese es el Salvador eso es lo que me da la vida la salvación y al final sabemos que no y así diversos dioses cada uno otro es el sexo piensan que el sexo es lo que te va a dar la felicidad y te va a dar la vida y te va a dar la alegría y te va a dar todo y entonces a tener hombres a tener mujeres a tener sexo otros la droga piensan que la droga le va a dar la felicidad a ese Dios sirven adoran otros el alcohol el alcohol es fuerte en nuestra sociedad muchísimo alcoholismo en hombres y mujeres y ni jóvenes y entonces han llegado a la experiencia experiencia de vida que el que le da un poco de felicidad de alegría de paz de tranquilidad es el alcohol y ese adió Dios Baco se llama el Dios Baco a ese Dios sirven otros la violencia pensando que el libertinaje haciendo yo lo que quiera maltratando a otro imponiendo al otro mi voluntad imponiendo mi mi pensamiento al otro piensa que esa es la felicidad sirven a ese Dios y así podemos seguir mencionando en la vida nuestra en nuestra sociedad y nuestro mundo a cuantos dioses se pueden servir lo importante de este evangelio es que nosotros sepamos con la inteligencia con la teoría pero sobre todo con el corazón con la experiencia de que el salvador el mesía es Jesús le dicen a Jesús tú eres el mesía de Dios el enviado por Dios el salvador y entonces cuando tenemos esa experiencia de que Jesús es el salvador el mesía en nuestra vida que nadie me va a dar la felicidad uno deja todo por Jesús como lo deja todo por una mujer por un hombre por por un vicio es increíble los que toman en Alcohólicos Anónimos he escuchado testimonios que por el alcohol dejan la mujer los hijos el trabajo todo todo porque creen que esa es su salvación ese es su Dios entonces cuando encontramos a Jesús que es el mesía que es el verdadero que es el único que nos puede dar la felicidad y la verdadera vida la vida eterna aquí ya empezando en la tierra y después en la eternidad la felicidad la vida eterna uno lo deja todo deja tiempo deja dinero para servir al Señor para entregárselo al Señor todo tipo de sacrificio puede hacer uno es impresionante se mira claro en los delegados de la palabra en los campesinos que son gente bastante sencilla pero también aquí en la ciudad se mira gente que se entrega pero un campesino me decía hace poco un delegado de la palabra que tienen que caminar tres, cuatro horas para ir a celebrar la palabra y no reciben salario ni dinero ni aplausos nada y lo hacen porque han descubierto que Jesús la palabra de Jesús es lo que le da la felicidad a la vida y es impresionante que ellos dicen por Jesús yo doy la vida yo dejo mis vaquitas mis cosas y le doy tiempo a Jesús y si lo llamamos a ellos a cualquier reunión cualquier día de semana cualquier hora o si llego a visitarlos o llega el sacerdote a visitarlos a su comunidad cualquier día puede ser lunes martes miércoles jueves cualquier día cualquier hora ahí están ellos es impresionante porque están enamorados de Jesús han encontrado que ese es el Mesías ese es el Salvador y lo sirven se entregan uno sirve a su Dios y entonces hoy el Señor nos llama pues a convertirnos a dejar de servir a falsos dioses que no nos dan la vida la felicidad que son embusteros dioses falsos y servir a Jesús eso significa entonces lo primero reconocer que Jesús es el Mesías de tu vida que Jesús es el Mesías el único Salvador y entonces si Él es el que me da la salvación es el único Salvador a Él voy a servir eso es una conversión es un testimonio de fe lo que dan los apóstoles y lo que quiere el Señor que hagamos nosotros porque de nada sirve decir en teoría yo creo en Jesús y Él es el Salvador pero en la práctica estoy sirviendo a otro Dios no, no te salva no te sirve de nada lo importante es que además de creer por la inteligencia por la por la razón que en la práctica yo esté enamorado de Dios y sirviendo al Señor y desgastando mi vida en servicio de este Dios que es Jesús el Mesías eso es lo primero que nos revela este Evangelio y lo segundo es la cruz Jesús Jesús le dijo si alguno quiere acompañarme o seguirme que no se busque a sí mismo que tome su cruz de cada día es decir que renuncie a sí mismo que tome su cruz y me siga el que quiera conservar su vida la perderá pero el que pierda la vida por mi causa ese la encontrará la cruz la cruz aquí significa renunciar a sus gustos renunciar a sí mismo renunciar a sus placeres renunciar a sus intereses y ponerse al servicio de Dios y al servicio de los hermanos entonces el Señor nos revela que cuando nos buscamos a nosotros mismos cuando busco mis intereses mi comodidad cuando busco no sufrir por Dios ni por los hermanos entonces me pierdo cuando renuncio a sí mismo a mi justo a mis placeres y sigo y tomo la cruz cuando no conservo para mí la vida cuando no busco solamente mis intereses entonces y busco la cruz eso es la salvación nos invita también pues a convertirnos porque nosotros siempre o muchas veces estamos buscando nuestros placeres que nos complazcan nuestros intereses nuestras comodidades nuestros gustos nuestra voluntad nuestros placeres sin importarnos Dios sin importarnos los demás por eso la cruz debe estar siempre presente en nuestras vidas todos los días la cruz de cada día tomar dice la cruz cada día cada día es decir cada día ponerse al servicio de los demás no buscar mis intereses porque si una persona busca sus intereses puede dañar a los demás daña a los demás si el esposo busca sus intereses y no los intereses de la familia si la esposa si los hijos peor los gobernantes los que tienen algún cargo o el obispo o los sacerdotes o los gobiernos políticos laicos si buscan solo sus intereses dañan no son para eso si alguno entonces quiere salvarse que tome su cruz cada día es decir que busque siempre como servir a los demás que no se busque sus intereses a sí mismo sino que siempre el interés de los demás el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida en servicio de Dios y en servicio de los demás se salvará es una clave de salvación que nos da este evangelio la cruz entonces estas dos cosas son importantes tomar hoy a Jesús como tu Mesías y tomar la cruz todos los días renunciar todos los días para que seamos felices ya dice también los hechos de los apóstoles que hay más alegría en darse que en ser egoísta y solo querer recibir es la cruz la cruz es darse donarse totalmente a los demás que estas dos cosas que nos revela el evangelio de hoy pues se graben en nosotros y sobre todo se hagan vida en cada uno de nosotros nos ponemos de piso porque no no hay gracia de la cruz